Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche. ¿A qué esperas? Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch. Quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver. Creo que fue Javi. ¿Tu ex marido? Me has querido joder pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿A quién debería preguntar? ¡Albert López! ¿Ese es el amante? Nunca he salido con Albert. Parejita, disimuláis como el culo. Rosa, tienes que contármelo todo. Pensé que le iba a darme lo que tú no podías darme. Yo no soy el segundo plato de nadie. ¿Dónde vas cuando te mueres? Pues al cielo. ¿Dónde vas a ir con los angelitos? ¿Qué razón iba a tener yo para matar a Pedro? No hace falta entender un crimen para demostrarlo. Se aprovechó de ti y ahora quiere que pagues por todo. Una puta mierda voy a decir que soy el tonto al bote. ¿Me estás pidiendo que mienta? Te estoy pidiendo que hagas lo que tienes que hacer. ¡Rosa! ¿Cómo es Rosa? Normal. Una chica 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 normal. Gracias por ver el video.